desde que su tumba fue descubierta intacta en el Valle de Reyes, en Luxor, en 1922. Sus tesoros fueron exhibidos a través de reconocidos museos mundialmente durante 1978. ¿Quién fue el rey Tutankamón? ¿Por qué se murió tan joven y cómo lucía? Las preguntas continúan fascinando tanto a investigadores como al público. Los arqueólogos tienen pocas pistas a seguir, con excepción de su momia, sus tesoros y su máscara dorada. Ahora los procedimientos de la tecnología moderna han producido nuevas respuestas intrigantes. Usando más de 1,700 imágenes por medio de 7 scans, 3 equipos independientes de Egipto, Francia y los Estados Unidos han producido literalmente una nueva imagen de Tutankamón, la cual fue presentada en el Cairo y relatada por el National Geographic Society. El Dr. Sawi Hawass está a la cabeza del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. Nosotros podemos ver por primera vez cómo lucían los faraones, y es realmente interesante para todo el mundo poder ver las caras de los faraones así como vemos las nuestras. Pero lo más importante es la magia y el misterio que envuelve la historia de cómo murió y cómo lució el rey Tucán Camón. Yo, en realidad, puedo decir que estoy muy orgulloso de informarle al mundo que sé cómo murió y, posiblemente, cómo lució. Un científico francés creó un modelo computarizado que mostraba al rey de 19 años con un cráneo alargado, una nariz perfilada, labios grandes y dientes protuberantes. Los miembros en los equipos egipcios y franceses sabían que trabajaban en los restos del rey Tutankamón, mientras que los americanos no. A los americanos se les encargó producir un perfil biológico que incluyera su sexo, edad y raza de la momia. Después del perfil biológico, tratamos de insertar músculo, piel y tejidos en el cadáver para hacerlo lucir como una persona que normalmente veríamos caminando por la calle. Anton dice que los nuevos descubrimientos han cambiado lo que sabemos sobre el rey Tutankamón. Pienso que lo hace lucir como un humano viviente, que muestra sus cualidades imperfectas. Tendemos a pensar en su máscara dorada, que lo muestra con unas bellas y simétricas facciones. Algo casi maravilloso. En este sentido, sí acertamos. Él tenía pocas imperfecciones. Tenía dientes bastante grandes, algo protuberantes. Su quijada era algo asimétrica y quizás un poco corta. Así que, aunque las similitudes a la máscara dorada eran grandes, nuestro modelo luce más humano y potencialmente más parecido a lo que lucía en la vida real. Una gran intriga es el porqué de la muerte del rey en su plena juventud. Hace unas cuantas décadas, los arqueólogos encontraron un agujero en su cráneo que los hizo pensar que tal vez el rey fue asesinado. Los nuevos descubrimientos muestran que esa teoría no es muy acertada. El rey Tucán Camón murió a los 19 años. Él recibió una buena alimentación. No padeció de ninguna enfermedad en su niñez. Pero sí descubrimos que no existe evidencia de algún golpe en la cabeza, ni de ningún complot en su contra. Pero radiólogos sí confirmaron que sufrió una fractura en su pierna izquierda que causó infección y eso pudo haber sido un accidente un día antes de su muerte. Cualquiera que sea la causa de su muerte, la intriga de su vida en los tiempos modernos continuará. Él fue un personaje importante que murió a una edad muy temprana y supongo que usted quiere pensar de los hechos como algo muy dramático. Y quizás hubo una conspiración o golpe de estado en su palacio que lo destronó o quizás simplemente mala suerte. Y yo pienso que ahí está la fascinación. Todos esos maravillosos tesoros que tenía y la historia sobre la maldición de Tooth y así sigue. Así que yo pienso que existe una gran aura a su alrededor. Él es un tipo de icono en nuestros tiempos. Él tiene un cráneo maravillosamente original. Fue una persona notable cultural y biológicamente. De hecho, los nuevos estudios científicos traen una nueva fase de Tutankomanía. Este rey de 3,000 años de edad es como la imagen exclusiva del National Geographic. Es estrella de un nuevo show de televisión y otra vez el sujeto de famosas exhibiciones.